¡Listo! ¡Lo tenemos! ¡Eso es el paso básico! ¡Sigan los muchachos! ¡Mátenlos! ¡Duro! ¡Mátenlos a la cintura! ¡Cuarto de la cintura! ¡Vamos a la cintura! ¡Cuarto de la cintura! ¡El cuerpo no quedan aquí adelante! ¡Ahora sí! ¡Sapateo número uno! ¡Sapateo de la cintura! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡A la derecha! ¡Venga, papito, papito! ¡Venga, papito, 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 papito! ¡Venga, papito, papito, papito! ¡Venga, papito, papito, papito! ¡Venga, papito, 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 papito! ¡Ganquilo! ¡Vamos a Mateo! ¡Vuelven a conmigo, Martín! ¡Vuelven a conmigo! ¡Vuelven a conmigo! ¡Vuelven a conmigo! ¡Vamos! ¡Vuelven a conmigo! 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 ¡Vuelven a conm ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!